Hemos estado trabajando, como no tienen idea, porque estamos haciendo unos videos para Panini. Y les pedí, de favor, que me mandaran un álbum. Soy súper fan del fútbol. Yo no tanto, la verdad. Yo sí, yo soy una loca. Por eso el que graba no es fan. Estoy lista para catar. No sé si venga con estampado. A ver. ¡Ah, la madre! ¿Eres la más feliz del mundo? Sí. Ya nada más te faltan 123 sobres y ya. Este es pasta dura. Sí. Estoy muy feliz. Vamos a ver. A ver, te enseñaré a mí lo que hago para... Ah, está chido. Digo, de hecho yo creo que ya todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero bueno. Sí. Un sobre, a ver. ¿Yo eso te puedo ayudar? Sí. Ah, pero vienen 10 sobres. Ah. No, pues sí está perro, ¿eh? Se rifaron. Se rifaron. ¿Y cuántas están? Y la rompe. Sí. Cuidado. Por ejemplo, me salió... Ah, estoy haciendo un video de él. Miren. Me acompañan a llenar mi álbum y ojalá lo... Lo hieles. Ojalá Panini haya seleccionado las cajas que vienen variadas. Ay, gracias Panini. Vamos a llenarlo. T skillet.